Bueno Don John, esta es la plataforma y esto es cuando usted abre, su plataforma le va a aparecer diferentes avisos Estos avisos nosotros los estamos colocando siempre, siempre van a haber aquí avisos de las promociones y esas cosas Bueno, tenga en cuenta que desde nuestra plataforma usted puede manejar ahora la certificación de libertad y tradición Desde esta plataforma, pero ahí si nos toca hacer una inversión un poco mayor, ¿listo? Usted puede trabajar con esto, ¿sí? Siempre y cuando sea la inversión superior a los 5 millones de pesos ¿Sí? Podemos manejar la parte de recarga y paga de WPlay, también la podemos manejar Pero con monto de inversión de 5 millones en adelante De igual forma, también lo del SOAT, para generar los SOAT, también tenemos los SOAT virtuales, ¿sí? Manejamos a través de seguros mundiales y con, digamos, el soporte de Colpatria para hacer este tipo de procesos Bueno, esa es como la introducción Ahora, vamos a la parte donde dice recargas Es muy sencillo hacer una recarga, aquí están las recargas para los operadores individuales ¿Sí? De todos los operadores Un ejemplo, vamos a hacer una recarga para Claro Colocamos el número que sea claro ¿Sí? Inmediatamente cuando tenemos el número le vamos a colocar el valor Aquí están los valores predeterminados Pero si, digamos, la persona quiere una recarga de 4.000 Usted le va a colocar 4.000 pesos Y le confirma el valor Y al cliente le confirma el valor Y le confirma el número Inmediatamente cuando le damos recargar En esta parte donde dice recargar Aquí nos va a aparecer confirmar la recarga Usted le va a dar a aceptar si el número y el valor están correctos Cuando hace eso, no le va a salir esta opción Sino que le va a salir recarga exitosa Y le va a dar opciones de imprimir el recibo O simplemente darle a aceptar Con respecto a los planes es muy fácil Recuerde que primero debe usted colocar el número telefónico ¿Correcto? Y luego vamos a elegir Cualquiera de los dos paquetes Cualquiera de los seis paquetes que tenemos aquí Ejemplo Tenemos minutos Tenemos minutos Internet, combos, todo incluido Para las aplicaciones Las personas que les gusta solamente mirar YouTube Snapchat, qué sé yo Instagram Tenemos disponibles Estas aplicaciones LDI Estas son, digamos, llamadas De internacionales Tenemos para México Tenemos para Venezuela Tenemos para estos servicios Siempre y cuando Sea de operador Claro Tenemos una opción Que es reventa ilimitada de minutos ¿Sí? Aquí tenemos Esto solamente es para Claro Reventa ilimitada De 15 mil pesos Que dura 15 días Y 30 mil pesos Que dura 30 días Las SIM card Las vendo yo Cada SIM card Tiene un coste de 5 mil pesos SIM card Que se renueva Cada tres meses Después de los tres meses La SIM card Ya queda inhabilitada Y hay que volver a comprar otra La primera vez Le va a salir 30 mil pesos Más la SIM card 5 mil pesos Que son 35 mil pesos ¿Sí? Eso le va a salir Su primera Su primera SIM card Luego de eso Puede Puede seguir comprando La SIM card Cada tres meses Que le dura La SIM card Entonces Eso es todo Con respecto a recargas Recuerde Confirmar El operador El número telefónico Y el valor Cuando está predeterminado Simplemente Seleccionamos un botón De estos Y hacemos la recarga Para recargas Direct TV También es importante Tener un número Siempre inicia Por tres ceros Y luego Así El número De Direct TV Y aquí coloca El monto Recuerde que ahora Podemos hacer recargas Para Direct TV Desde 10 mil pesos Eso sería todo Aquí Y en ventas Mis ventas Eso es algo muy importante Para que usted tenga en claro Digamos las ventas Del día de ayer Entre el día de hoy Sí Aquí no vamos a colocar Nada más Simplemente le vamos a dar Buscar Cuando le damos buscar Aquí se nos va a generar Todas las recargas Aquí le damos en mostrar 100 filas Para que me aparezcan Todas las recargas De esos dos días O de ese día Y se me van a aparecer aquí Todas las recargas El número El operador Y el valor Y aquí le va a aparecer Un total Que eso es lo que usted Debe tener en caja Eso sería todo El resto solamente Son valores agregados No hay Igual usted puede Escudriñar la página Y se puede dar cuenta Que hay otras cosas Eso sería como Lo más importante El sistema de recargas Aquí le damos salir Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo